Aún sigue sin conocerse la fecha de entrega del sistema integrado de transportes para mejorar el servicio de transporte público en Arequipa, ya que ante la visita del ministro de Transportes, Carlos Paredes, indicó que este servicio recién funcionaría en el año 2016. Para que lo más pronto posible, una vez culminados esos estudios, en el año 2014, se pueda llevar a cabo la convocatoria a la licitación para la ejecución de esas obras, las mismas que estamos estimando en un escenario optimista, podrían estar concluyéndose en diciembre del año 2015. Repito y subrayo, en un escenario optimista. Es que según los documentos que entregó el municipio provincial, aún cuentan con observaciones, especialmente el tramo de San Juan de Dios, pero a pesar de esto, la cartera de paredes espera iniciar un proceso de licitación de este tramo, junto con el malecón su caballa, lo cual se haría para el mes de septiembre o a fines de este año. El viaducto malecón su caballa y el tramo Jerusalén-San Juan de Dios van a ser licitados en un solo proceso. El responsable va a ser el Ministerio de Transportes a través de Provías Nacional y eso se llevará a cabo este año. Si es en el mes de julio, o en el mes de agosto, o en el mes de septiembre, dependerá de cuándo los estudios estén aprobados, pero que ya se encuentran en su recta final. Según lo dado a conocer por Paredes Rodríguez, el Ministerio de Transporte se ocupará de elaborar los demás expedientes técnicos de las otras obras del SID, las cuales aún no se han culminado. Por eso demoraría más la ejecución de esta obra, pero a pesar de que éstas se entregarían en el 2016, justo para las próximas elecciones presidenciales, por este tema, negó que éstas tengan un fin político. Si se acaba antes o se acaba después, si lo inaugura esta gestión o lo inaugura otra, eso es secundario. Y eso lo estamos haciendo no solo en el caso de las intervenciones en Arequipa, sino las que estamos haciendo a nivel nacional. Por encima de los intereses electorales, coyunturales o partidarios, están los intereses de la nación y de sus ciudadanos. El ciclo municipal de Alfredo Segarra concluirá el próximo año, por lo cual esta obra correría el peligro de no terminarse, pero esto fue negado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, ya que ellos terminarán la obra cuando concluya el mandato del presidente Ollantumala.